La Cursor Dual Katana o también conocida como el Oden Nitorium. Les enseñaré cómo conseguir esta espada en Blocks Fruits y todo lo que se necesita. Este estilo de dos katanas le pertenece a lo que es Oden. Para poder conseguir esta espada tendremos que tener la Tushita y la Llama. Si todavía no la tienen por aquí les dejo un video de cómo conseguirla. Cuando tengamos estas espadas las tendremos que subir al 350 de Mastery. Con el 350 de Mastery lo que ahora haremos será dirigirnos a la Tortuga Gigante y ir a la mansión. Ya estando en la mansión nos dirigiremos detrás de ella. Subimos el muro y si avanzamos un poco encontraremos lo que es una puerta cerrada. Para abrirla nos daremos lo que es la vuelta a ese lugar e encontraremos un NPC. Que al hablar con él nos dirá que si ya vimos la entrada y que si queremos entrar. Obviamente nosotros le diremos que sí. Ahora volvemos a la puerta y ahora sí podremos entrar. Adentro de ella encontraremos dos pergaminos. Uno de cielo y otro del infierno. Cada pergamino nos dará tres misiones. Comencemos con las misiones desde la Tushita que son para parecer las más fáciles. Al leer el pergamino nos da una misión que es hablar con tres diferentes vendedores de barcos en tres diferentes islas. Les recomiendo que hagan el mismo recorrido mío para que no se demore mucho. Ya una vez completado nos dará un fragmento de Alucard. A continuación volvemos al cuarto secreto. Ahora volvemos a leer el pergamino y nos tendremos que ir al castillo en medio del mar. Después toca esperar que salga lo que es la raid de defender el castillo y completarlo. Luego de eso volveremos al cuarto secreto y nos dará nuestra tercera misión. Al leer el pergamino esta vez lo que tendremos que hacer será ir donde Big Mom y pelear contra ella. No vayan a agarrar la misión de Big Mom porque si no se buggeará y no les contará. Una vez derroten a Big Mom seremos teletransportados a una isla donde tendremos que encontrar tres antorchas y encenderlas. Por aquí les dejo un pequeño mapa de las antorchas para que sepan dónde quedan. Una vez ya prendan todas las antorchas van a salir unas NPCs y los van a tener que derrotar. Incluyendo a lo que vendría siendo al jefe. Una vez derroten a todos los NPCs se abrirá lo que es la puerta de esa isla. Entramos en ella y volveremos al cuarto secreto. ¡Hey! Si te está gustando suscríbete ya que así me apoyas a seguir subiendo contenido a partes gratis. Y allí en el cuarto haremos las misiones de la Yadma. Leemos el pergamino de nuevo pero esta vez del infierno. Y para la primera misión lo que tenemos que hacer es estar bajos de vida. Esta misión yo la hice mientras estaba haciendo el awaken de lo que es la Doge. Por si no se han visto por aquí se los dejo. Ok una vez ya nos dé el fragmento de Alucard volvemos a lo que vendría siendo a la sala secreta. Y volvemos a leer el pergamino. La segunda misión nos pondrá una niebla y tocará derrotar unos NPCs marcados. Estos NPCs salen en todas las islas. Así que revisen cada rincón del mapa incluyendo los NPCs de la sala de la Yadma. Para que sea más fácil utilicen la Dor. O pidan la ayuda a un amigo que les haga de guía. En este caso yo le pedí a un amigo que me hiciera de guía. Muchísimas gracias John y a Jairo porque me ayudaron en lo que vendría siendo la grabación de este video. Si llegaron a esta parte John y Jairo esquiéranlo aquí en los comentarios. Ya cuando terminen todos los NPCs la niebla desaparecerá y les dará un fragmento de Alucard. Ahora nos tocará volver a ir al cuarto secreto. Y al leer otra vez el pergamino nos dará la última misión. Que es invocar a Soul Reaper. Si no saben cómo invocarlo por aquí arriba se les enseño. Ya invocando hay que dejar que nos mate y seremos teletransportados a una isla. Aquí igualmente hay que prender tres antorches que les dejo un minimapa. Y las ubicaciones de las antorches para que sepan dónde quedan. Ya cuando derrotemos a todos los NPCs que salgan incluyendo al boss. Entramos de nuevamente a la puerta que se nos abrirá. Y seremos teletransportados a la sala secreta de nuevo. Ahora lo que tendremos que hacer será volver a labrar con los dos pergaminos y ellos se quemarán. Ahora con los seis fragmentos de Alucard interactuamos con el pilar que se encuentra ahí. Y se formará una especie de diamante rojo. Y la puerta se abrirá. Al entrar a esa habitación aparecerá un boss. Que solo recibe daño de las espadas. Yatma o Tushita. Así que tengan mucho cuidado porque daño de fruta y estilo de pelea no recibe. Ya cuando derroten al boss le darán el Odenitorio. Y a continuación les dejo todos los requisitos que se necesitan para poder tener esta espada.